La confianza de los empresarios mexicanos y extranjeros Querétaro registra indicadores económicos y sociales importantes a nivel nacional, como lo es la generación de empleos y de crecimiento económico, manifestó Francisco Domínguez ser bien gobernador del Estado. Explicó que al término del primer semestre del presente año se han creado casi 29 mil empleos directos principalmente en el sector automotriz, colocándose a los egresados de instituciones educativas, públicas y privadas. Destacó el mandatario estatal que Querétaro tiene finanzas sanas y no hay ni habrá adquisición de deuda pública y sí, de una manera, de un régimen económico disciplinado y en orden. Por ello, dijo, la entidad registra un crecimiento económico del 8.2% sostenido anual. En la generación, perdón, en el crecimiento económico de México, cuando yo platico fuera de México que Querétaro crece al 8.2% anual, se sorprenden, pero esos son los datos, no del gobierno, son los datos oficiales donde hoy tenemos el primer lugar del crecimiento económico de nuestro país. Y también somos el cuarto, a pesar de ser un Estado pequeño, aportamos el cuarto lugar en generación de empleos a nuestro país. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.